En este video graficaremos la función de registro dada a mano, así como también daremos el dominio, el rango y la ecuación de la asíntota vertical. Se nos da y es igual a la base logarítmica 1 2 de x. Como esta función de registro se ajusta a la forma de la función de registro básica, y es igual a la base de registro b de x, donde x tiene que ser mayor que cero. El dominio de la función dada es el intervalo abierto de cero a infinito, y debido a que la salida o el rango para la función de registro básica son todos números reales, este también es el rango. Para la función dada, que usando notación de intervalo es el intervalo abierto desde infinito negativo hasta infinito positivo, y la asíntota vertical es x igual a cero. Y ahora para graficar esto a mano, escribiremos la ecuación exponencial equivalente usando la definición que se muestra aquí y luego completaremos la tabla de valores. Si y es igual a la base logarítmica 1 2 de x, entonces la ecuación exponencial equivalente es 1 2 elevado a la potencia de y debe ser igual a x. Entonces usaremos la ecuación exponencial 1 2 elevada a la potencia de y es igual a x. Para completar la tabla de valores, pero en lugar de seleccionar x, seleccionaremos y ya que y está en la posición del exponente. Por ejemplo, cuando y es cero, x es igual a 1 2 elevado a la potencia cero, que es 1. Cuando y es 1, x es igual a 1 2 elevado a la primera potencia, que es 1 2. Cuando y es igual a 2, x es igual a 1 2 al cuadrado, que es 1 4. Ahora, para encontrar un punto más conveniente, podría ser útil reconocer que 1 2 es igual a 2 elevado a la potencia de 1 negativo, por lo que podríamos usar la ecuación 2 elevados a la potencia de negativo 1 elevado a la potencia de y es igual a x. Recuerde que cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Podemos reescribir esto como 2 elevados al poder de negativo y es igual a x. En este formulario, observe cómo, si dejamos que y sea igual a 2 negativos, x es igual a 2 elevado a la potencia del opuesto de 2 negativos, que es 2 al cuadrado o 4. Ahora, antes de trazar estos puntos, dibujemos la asíntota vertical de x es igual a cero. x es igual a cero es el eje y. Y tenemos una coma cero, que es la intersección horizontal. Tenemos uno 2 coma uno, que está aquí. Tenemos uno 4 coma dos, que es aproximadamente aquí. Y luego tenemos cuatro comas negativas dos, que está aquí. Entonces, sabemos que la función pasa a través de estos cuatro puntos y se acerca a la asíntota vertical, por lo que el gráfico se parece a esto. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!